El actor Sebastián González respondió a una contundente pregunta que ofreció el cantante Miguel Melfi en medio del debate de la Casa de los Famosos, Colombia. Los semifinalistas realizaron un debate para convencer a los televidentes a votar por ellos y ser merecedores del premio de 400 millones de pesos. Julián Trujillo, Karen Sevillano, Sebastián González, Miguel Melfi y Alfredo Redes ofrecieron todo un discurso con las razones por las que deben ganar el reality y despejaron algunas inquietudes de sus excompañeros, del público y de ellos mismos. Entre las preguntas que formularon el panameño le realizó un al actor Sebastián González, a quien intrigó sobre su relación con el influenciador Camilo Pulgarín, quien aceptó ser jefe de su campaña en la Casa de los Famosos, Colombia. Este le dijo, ¿consideras que Camilo hizo parte de tu estrategia para entrar a la Casa de los Famosos, Colombia? Fue la pregunta que realizó. Sebastián González detalló que no entendía a qué se refería y el artista le explicó que no entendía cómo en el love, antes de hacer parte de la competencia, oficialmente se dio un beso con Camilo y después ni lo determinaba. Este dijo, creo que es importantísimo conocer el contexto de las situaciones para atreverse a hacer una afirmación o preguntas de estas. En el love de los Famosos jugábamos a hacer historias y eso fue parte de un juego que estábamos haciendo. Era la manera para pasar el tiempo. Fue un juego, contestó. Recordemos que el creador de contenido comenzó a sentir cosas por Sebastián, pero este lo dejó en claro que solo lo quería como un gran amigo. Tras su declaración, Camilo, que estaba en la parte de atrás del actor, se mostró muy serio y no tomó ningún tipo de partido. Sin embargo, en redes sociales, los internautas dividieron sus opiniones al respecto, pues algunos apoyaron a Sebastián, mientras que otros concedieron con Melfi. ¿Y tú qué opinas?